2, 1. Hola, buenas noches. Estamos acá participando en el seminario judídico, en el último día de entrega de notas, y cerrando lo que es un cuatrimestre bastante atípico, bueno, para quienes están siguiendo la transmisión a través de YouTube, mi nombre es Gabriel Franchinoni, y bueno, soy docente de la facultad, no soy docente de esta materia, pero actualmente soy el decano de la facultad. Estamos terminando, como les decía, un cuatrimestre muy complicado, en la cual tuvimos que tomar, allá por el mes de marzo, decisiones, y decisiones muy importantes, que van a marcar seguramente la vida de muchos de los que están acá, y de toda nuestra facultad. Cuando se cerró la facultad, tuvimos que tomar la decisión de continuar con los estudios. Y eso repercutió tanto en los docentes, porque tenían que cambiar su forma de dar la clase, que no solamente dar la clase en los últimos años, y como la dan Miria y Norma, sino estamos hablando de siglos, de que la forma de dar la clase de los docentes es la misma, y bueno, tuvimos que en poco tiempo reconfigurar y adaptar esa modalidad presencial a una modalidad virtual. Por otro lado, bueno, todo el personal de apoyo de la facultad, también con un esfuerzo muy grande en esos 15 días tan vertiginosos, del área de sistemas, el área de comunicación, departamento de alumnos, de día, también, bueno, adaptarnos para poder llevar adelante el cuatrimestre. Y principalmente a ustedes, que también como estudiantes, adaptarse a esta virtualidad, que seguramente no es lo que se imaginan, ni ustedes ni nosotros, seguramente no se imaginaban terminar sus estudios universitarios, o haber cursado en forma virtual todo un cuatrimestre, pero bueno, lo pudimos llevar adelante. Como hablábamos con Miriam recién, esto se pudo llevar adelante porque hubo un equipo de la facultad que se comprometió, y que los resultados están a la vista. Y sobre todo, respetando y no modificando ninguno de los derechos de los estudiantes. Hoy están algunos terminando su carrera universitaria, y no se les puso ningún final extra, ni nada por el estilo, sino como era lo presencial, se trasladó a la virtual. Que tuvimos problemas, por supuesto, como digo yo muchas veces, hemos hecho todos, estudiantes, docentes, autoridades, una maestría acelerada acelerada en educación a distancia. Y bueno, creo que es el fruto de lo que aprendimos ahora, va a quedar a futuro, va a ser incorporado seguramente en nuestra currícula de la carrera, este aprendizaje, si nosotros somos inteligentes como institución, tiene que ser para mejorar y seguir aprendiendo en diferentes modalidades de dar clase. Así que bueno, agradecer y reconocimiento. Y hoy contaba, como toda institución, las universidades han pasado, universidades, estamos hablando de siglos, de siglos de su creación, han pasado por situaciones como la nuestra en este momento, que por diferentes motivos y epidemias han tenido que cerrar. Y un poco contaba la historia, hoy leía que alrededor del 1600 Cambridge, en Inglaterra, también tuvo que cerrar por la peste negra. Y había un alumno que tuvo que volver a su casa, porque bueno, la universidad, él estaba viviendo ahí, la universidad estaba cerrada, y ese alumno era Isaac Newton. Y bueno, todos conocemos después la historia de Isaac Newton, su biógrafo, dice que después cuando volvió a su casa en los jardines vio caer esa manzana y flasheó su ley de la gravedad. Y un poco el ejemplo este es que la universidad está donde nosotros estamos. O sea, la Universidad de Loma, la Facultad de Ciencias Económicas, en este momento está en la casa de cada uno de ustedes. Uy, qué bueno, gracias a verte. Hola, Gabin, ¿cómo estás? Bien, bien. Como algún lema decía en una campaña de la universidad, decía, la universidad está donde vos estás. Y en este momento la universidad, decía, está en la casa de cada uno de ustedes. Y la anécdota termina que Cambridge, después de cuatro siglos, está cerrando sus puertas por segunda vez. Así que, bueno, seguramente extrañamos lo que es vivir en el campus universitario, ¿no? Tenemos un campus universitario, una facultad que es envidia de muchos, con unas espléndidas aulas, parques, aula magna. Seguramente eso lo estamos extrañando, pero, bueno, el esfuerzo de poder ver en este momento que muchos de ustedes van a recibirse, van a ser colegas, el esfuerzo de poder ver de aquellos ingresantes que empezaron este año, imagínense, con ese anhelo, con esas ganas y con esas ideas que tenían ellos de empezar la universidad y de repente lo único que pudieron nacer es el curso de nivelación, ahí también fue mucho nuestro esfuerzo de contención, porque si en un año normal existe deserción, imagínense si no pudimos, si no hubiésemos empezado las clases, cuál hubiese sido resultado. El esfuerzo también para aquellos que están desarrollando su carrera, que quizás no están tan cerca como ustedes, que están en mitad de carrera y que sabemos todos los que hemos hecho alguna carrera universitaria, esos momentos de flaqueza, de que si no tenemos continuidad, a veces nos da por, uy, no sigo, qué hago, bueno, a eso también fue nuestro esfuerzo, ¿no? Esos chicos que quizás si no seguíamos, no avanzamos con el cuatrimestre, no podían, quizás abandonarían, y muy especialmente a poder ver lo que se va a dar hoy a aquellos que están recibiendo su última nota de la carrera. Así que, bueno, voy a terminar y seguramente dentro de algunos años cuando le pregunten a ustedes qué estuvieron haciendo durante la pandemia, van a poder responder orgullosos. yo estuve cursando, yo me estuve esforzando y yo me recibí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Noloma de Zamora. Así que, felicitaciones a los que les toca y a los que están ya próximos a graduarse, pero a Duarte, bueno, falta un poco un último esfuerzo y bueno, nada más y gracias y gracias y bueno, esperemos tener este mes de vacaciones como para retomar retomar energía y nos volvemos a ver dentro de muy poco. Así que, bueno, Miriam, te dejo a vos con las palabras ahora. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a pasarle a dar las notas a los casi colegas, como dijo Gabriel recién, les queda el último esfuerzo, así que primero voy a empezar por ellos y para lo último voy a dejar a los que ya son colegas, los que se graduaron y bueno, Cacela, Paola. Acá estoy, profesora. Te felicito, siete, aprobaste el seminario. Muchas gracias, profesora. ¿Un minuto? Sí, Horacio. Bien, ¿cómo estás? No, mirá, yo por la experiencia de otros cursos, aquellos que están próximos a recibir, si están esperando, si quieren acercar a un familiar, porque capaz que uno con la cámara, a veces cuando da las notas en el curso, se encuentran que están acompañados, pero bueno, si alguno quiere acercar y poner en cámara esto que es tan particular y tan innovador, puede hacerlo, ¿no? Porque ya tuve experiencias con otros cursos y bueno, algunos la novia, otros los padres, es muy lindo estar rodeado por los familiares, aquellos que hoy logren el objeto. Estar en casa. Eso, estar en casa. Bueno, seguí, Miriam, seguí. No quiero interrumpir más. Vallejo, Jessica. Sí, profe, acá estoy. Buenísimo, Vallejo, cinco, aprobaste el seminario. Ok, gracias. Barramos, Cintia. Sí, profe. Siete, te felicito, aprobado el seminario. Muchísimas gracias. No, de nada. Maya, Maya, Maya Pérez. Acá, acá. Taboada, Anabela. Hola, no escuché la nota, profe, Maya. Maya, cinco. Gracias. Taboada, Anabela. Sí, la escuché, profe. Te felicito, siete. Gracias. Aprobaste. A Chaval, Sabrina. Acá, profe. A Chaval. Siete, aprobaste el seminario. Muchas gracias, profe. Cap, Marta, Daniela. Hola, profe. ¿Cómo estás? Me acostumbré a llamarte Daniela. Daniela, me aprobaste el seminario. Gracias. Rodríguez, Valeria, Nayir. Buenas noches, profe. Buenas noches. Un ocho, Valeria, te felicito. Gracias, aprobado el seminario. Román, Leonardo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Román. Un siete, aprobaste el seminario. Muchas gracias, profe. González, Verónica. Hola, profe. Hola. Verónica, ocho, aprobaste el seminario. Ok. García, Micaela. Hola, profe. Hola. Mica, ocho, aprobado el seminario. Gracias. González, Facundo. Ah, perdón. Benítez, Camila. Hola, profe, acá. ¿Cómo estás? Camila, un siete, aprobado el seminario. Gracias. Sánchez, María Belén. Hola, profe. Hola, Belén, siete, aprobado el seminario. Buenísimo, profe, gracias. Romero, Diana. Acá, profe. Ocho, te felicito, Diana. Gracias. Fabricio, Sánchez, Fabricio. Hola, profe, ¿cómo andas? Bien, un ocho, Fabricio, te felicito. Buenísimo, muchas gracias. Serpa, Facundo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, un siete, Facundo, felicito. Muchísimas gracias. De Niquel, Fernanda. Buenas noches, profe, ¿cómo andas? Buenas noches, mi secretaria, ocho. Muchas gracias. Ella, todas las clases, muy buena alumna. Ibañe, Jacqueline. Acá, profe. ¿Cómo estás? Jacqueline, también, ocho, te felicito, Jacqueline. Muchas gracias. Tomil, Ariel. Buenas noches, profe. Ariel, un ocho, te felicito. Gracias. Cosión, Agustín. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Agustín, ocho, te felicito, Agustín. Inojosa, Janina. Buenas noches, profe. Buenas noches, Janina, un seis, aprobado el seminario, Janina. Gracias, profe. Costa, Rodríguez. Buenas noches, profe. Un ocho, Jorge, Jorge, el lunes, espero que tengas suerte. Muchas gracias, profe. Feoli, Jaime, ¿se habrá podido conectar? Hola. Sí, profe. Ay, qué suerte. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, profe. Un ocho, aprobaste el seminario. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta acá son los casi colegas, y ahora los que se han graduado, Gugliano, Andrea. Sí, profe. Un seis, aprobaste el seminario y te felicito que te recibí. Bueno, muchas gracias, profe. Aprovecho este momento y quiero dar gracias a toda mi familia, a mis papás que siempre estuvieron, que me ayudaron en todo, a mis hijos, a mi marido, a todos mis compañeros que cursaron conmigo durante tanto tiempo, que transcurrimos las cursadas, transcurrimos todo, todo este trayecto, este paso por la facultad, mis amigos, todos los que siempre estuvieron y me ayudaron y a pesar de todas las cosas que pasé, todos los años y todo el tiempo que me costó, pude lograrlo y doy gracias a todos por eso. Te felicito. La podemos aplaudir, aunque sea un aplauso virtual, no estás acompañada, no estás acompañada. Ah, bueno. Felicitaciones, felicitaciones a la familia también. Bueno, Maitén Rojas. Acá, pero es que no sé si ahora me escucha. Ahora te escucho perfecto. Buenísimo. Te felicito, Maitén. Un 7. te aprobaste y te felicito que te recito. Bueno, yo le quiero agradecer principalmente a toda mi familia, a mis amigos y bueno, principalmente a mi mamá, a mi pareja y a mi hijo. También quiero agradecer al curso del seminario, al grupo de estudio y también le agradezco a usted porque fue una gran profesora fue una gran profesora y supo sembrar en cada uno de nosotros una gran semilla y va, este curso fue inolvidable para mí. Así que le agradezco. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a todas las clases, es una persona muy solidaria, con nosotros se propuso ayudarnos a clase y dar lo mejor de usted siempre. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Emanuel Tolosa. Sí, profesora, acá. Un 8, Emanuel. Gracias, profesora. Te felicito, Emanuel. Buenísimo, Emanuel. Y hoy no te ponen el gorro, ¿no está? Acá está mi gorro. ¿Dónde está el gorro? Acá está el gorro. Ah, me parece bárbaro. Muy bien, muy bien. Hay espuma también, profe. Buenísimo. Ramos Melisa. Buenas. ¿Dónde estás, Ramos? Acá. Hola, Melisa. Sí. Un 8, Melisa, te felicito y mucha suerte. es una buena profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la universidad, a ustedes como profesoras, a mis compañeros, pero principalmente a mi familia, a mis papás, que eso se lo merece. Y a mis amigos. Mirá, mirá, tengo un gorrito. Gracias. No, gracias. Gracias, Melisa. Piri, Paula. Sí, profe, acá estoy presente. ¿Qué tal, Paula? Un 8, Paula, aplabaste y te recibís. Gracias. Yo ya estoy llegando de antemano por mis compañeros. Quiero agradecer principalmente a mis papás que estuvieron conmigo siempre, a mi familia, a todos, además de mis padres, ¿no? A mis amigos, a aquel que está desde el día uno a mi lado, a mi novio y, y nada, a todo el grupo lindo que hicimos, a ustedes por llevar adelante este cuatrimestre y nada más. Gracias. Bravo. Muy bueno. ¡Bravo, Pao! Apala, Apala Valencia Susana. Hola, profe, acá estoy presente. Acá estás. Te felicito y me encantó de todo el esfuerzo que hiciste. Un 5 y tenés aprobado el seminario. Gracias. Y se recibió. Y se recibió también, sí. Profe, quería agradecer a mi familia por todo el esfuerzo que hicieron para que salga adelante, a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá y a mis hermanos que siempre me apoyaron para que siga con mis estudios y, bueno, les agradezco mucho y decirles que nunca es tarde para el estudio y se puede seguir adelante. Y muchas gracias, profe, a usted por apoyarme. Siempre estuvo ahí dándome apoyo para que siga adelante. Gracias, profe. Te felicito. La pigna Victoria. Hola, profe. ¿Cómo estás? Ah, estás acompañada. Muy bien. Sí. Un 8. Victoria, te recibí, te felicito. Gracias. Gracias, profe. Quería agradecer sobre todo a mi familia, a ellos que, pobres, son días y días que no, capaz, mientras como estudio nunca les puedo dar mucha importancia y, bueno, a toda mi familia que siempre me van estudiando, a mis amigas que siempre están ahí, que ahora me están escuchando en el vivo, siempre haciéndome el aguante en lo que sea y, bueno, a todos los que hacen posible esto y a ustedes porque nos hicieron crecer un montón a lo largo de toda la cursada. Bueno, mucha suerte, Victoria. Y por todos los mensajes que le mandé para que me ayude. Bueno, ya se borraron los mensajes. Te recibiste, está bien, te felicito. Gracias. Y, bueno, la última del grupo, Peloso María Florencia, un ocho, Florencia. Te felicito. ¿Estás ahí? Sí. ¿Me ves? Sí. Ahora te veo. No escuché la nota, pero... Un ocho, Muchas gracias. Aplausos. Quiero agradecer a mi familia por estar siempre conmigo, por apoyarme. A mis hijas, a la más grande que no está acá conmigo y me encantaría tenerla acá al lado. A ella, que se bancó todo el cuatrimestre pasado en la panza, hasta último momento, hasta unos días antes, y llegó antes, en medio del cuatrimestre, y a los tres días estábamos ahí, en la facultad de nuevo. A mi marido, que me acompañó siempre, desde el primer momento, esperando horas afuera, hasta que yo salga todas esas veces en que no quería ir, o decía, no llego, y él me decía, anda, que te va a ir bien, y así era. Así que, quiero agradecer también en nombre de todos los seminaristas que cursamos este primer cuatrimestre 2020 a nuestra casa de estudios, nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sabemos que fue un cuatrimestre atípico, donde tuvieron que adecuarse a otras modalidades, sabemos que fue un desafío, y queremos agradecerles por todo el esfuerzo y compromiso con todos los estudiantes de esta universidad, y decirles que estamos orgullosos de formar parte de la universidad pública, y es increíble sentir cómo pasó todo este tiempo sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, un día fue la última vez que nos sentamos en un banco del aula, las aulas que fueron testigos de nuestros nervios en cada parcial, sin darnos cuenta, un día fue la última vez que transitamos esos pasillos, saludándonos con los compañeros y con profesores, esos pasillos que nos vieron sentados estudiando hasta último momento, esperando las notas con ansias, también fue la última vez que tomamos mates en ese buffet o el cafecito con nuestros compañeros, y no solamente nos sentamos a estudiar, sino también a reírnos, y de ahí nos llevamos muchas amistades lindas, parece ayer cuando nos fuimos a anotar el curso de ingreso y no nos imaginamos todo lo que venía después, las personas que íbamos a conocer, los amigos, los profesores, la cantidad de veces que íbamos a llorar, a quejarnos, a quejarnos de todo lo que teníamos que estudiar, y pensando que era tan difícil ese parcial y logramos aprobarlo, y después empezamos a contar las materias y cuando llegamos a las 10 nos sentíamos guau, hasta que en un momento cambió nuestra visión y tuvimos que empezar a contar de otra forma, me quedan cinco, me quedan cuatro y acá estamos, llegamos a ese día, no de la forma que queríamos haber llegado, quizás nos imaginamos miles de veces cuando salíamos y veíamos a los chicos egresados y nos emocionábamos sin conocerlos, nos imaginamos en este lugar y nos llegó de otra forma, pero igualmente estamos muy agradecidos y muy emocionados y en nombre de los ocho egresados queremos agradecerles también a nuestros compañeros por el hermoso grupo que formamos este cuatrimestre porque fuimos un equipo de 35 no fuimos solamente los grupos que se formaron adentro y decirles que no les flojen a la cuerda por más tensa que estén que van a llegar y que acá los vamos a estar esperando del otro lado ya tienen un pasito de este lado y el agradecimiento especial para las dos personas que estuvieron a cargo de este curso apoyándonos durante todo el cuatrimestre por eso mi compañera Victoria mi colega va a decir unas palabras Bueno esto lo armamos entre todos los seminaristas de esta comisión queríamos agradecerle en especial a estas dos personas Miriam Norma que estuvieron al frente de este curso que siempre estuvieron apoyándonos en todo momento siempre estuvieron dispuestas a brindarnos su ayuda con una gran dedicación un compromiso increíble nos mandaban mensaje a las dos de la mañana tres de la mañana nos corregían la hora que sea era muy difícil porque cuando nosotros empezamos este cuatrimestre no sabíamos cómo llevar a cabo todo este todo este trabajo la práctica profesional sin tener a nuestras profesoras enfrente en el aula pensábamos lo difícil que sería hacer todo esto sin el contacto que nos da la forma presencial en la facultad pero gracias a todo lo que pasamos hoy somos capaces de afirmar que no solo hicieron posible que esa distancia que aparecía al principio desaparezca por completo sino que siempre nos hicieron sentir acompañados como si fuera nuestra profesora aparecía de hace un montón de años sabemos que también esto fue un gran desafío para ustedes les quería decir que lo superaron ampliamente que fue un cuatrimestre perfecto y bueno por eso todos los seminaristas queríamos agradecerles mucho decirles que les tenemos un gran afecto les queríamos decir gracias por enseñarnos con tanta dedicación cada tema hasta que nos quede bien claro las veces que sea necesario gracias por brindarnos experiencias profesionales más allá de lo teórico todo lo que nos podíamos encontrar el día de mañana gracias por escuchar atentamente en nuestras exposiciones magistrales como dicen ustedes gracias por darnos aliento cuando nos comían los nervios en frente de una pantalla gracias por ayudar a los chicos que eran un poco más callados a expresarse con más seguridad que terminaron hablando más que todos gracias por hacer que confiemos en nosotros mismos viendo tan cerca al final de este tránsito por la universidad gracias por todas las horas que también invirtieron en leer nuestros trabajos y ya tenían ochentas y enojas y que nos habían costado un montón y ustedes lo leían marcándonos hasta acá mínimo detalle para que queden perfectos gracias por mostrarnos todos los diversos caminos que puede tomar nuestra profesión tratando de acercarnos a lo más real que sea posible y también queríamos agradecerle por los momentos de distensión las charlas las risas todo lo que disfrutábamos al final de cada noche para que no sea todo tan estructurado y bueno nuestro deseo es que de corazón esperamos que sientan todo nuestro aprecio aunque sea la distancia y siempre nos vamos a llevar un poco ustedes en nuestros corazones y ojalá que cuando todo esto pase nos podamos dar un abrazo en el pasillo de la facultad y recordar esta cursada tan linda como una anécdota Miriam Miriam disculpame quiero decir brevemente una palabra porque están esperándome en otro pulso ustedes saben que este año cuando imaginábamos el armado del seminario para poder dar cabida a las PPS y para poder administrar racionalmente una cantidad de alumnos pudimos llevar adelante seis cursos así lo imaginamos y sobre todo poder abastecer la demanda de martes y viernes que era la mayor por eso hay tres cursos los martes y viernes y ahora yo brevemente les digo algo y me voy al curso de Emilio que me está esperando porque seguramente algunos chicos allá también van a ya haber llegado a la meta y lograr el título de contador pero bueno seguramente el decano no lo dice por pudor por su personalidad en ese sentido pero hubo una gran determinación por parte del decano y por parte de la facultad de entrada porque ustedes tienen que imaginar que cuando esto comenzó cuando el cuatrimestre se encuentra de pronto ¿no es cierto? con un episodio totalmente inédito e inesperado por más allá que se veían que escuchaban noticias de otros países bueno en un momento se pensó directamente que el cuatrimestre no se iba a dar hasta se imaginaba que podía llegar a perderse el año nuestra facultad de movida de entrada salvo la primer prórroga que era de reacomodamiento dijo no vamos a llevar adelante el cuatrimestre y lo vamos a llevar integralmente con las evaluaciones como las hemos hecho quiero yo ustedes comentarles porque quizás no sepan que por ejemplo otras facultades de ciencias económicas esas a las cuales voy a hacer referencia próximas vecinas en un momento bueno primero demoraron esa perspectiva y luego plantearon la posibilidad de un examen presencial en algún momento iba a quedar una nota como condicionada que iban a tener una aprobación provisoria y que luego iba a haber un examen presencial imagínense hoy los chicos que se recibieron y que están tan contentos y hubiera quedado pendiente esto para algún momento con esta gran incertidumbre que no sabíamos cuándo iba a ser si este año y el año que viene para que pudieran acceder al título era un absurdo y en ese sentido digo las autoridades de la facultad dijeron no vamos a llevar adelante vamos a capacitar a nuestros docentes hemos todos participado de cursos intensivos para poder administrar estos sistemas estas plataformas para poder conectarnos y entonces pudimos llegar a lo de hoy a esta maravilla de poder por lo menos a la distancia y en esta forma remota celebrar que muchos de ustedes se han recibido pero que además el resto no perdió el cuatrimestre y lo llevó adelante entonces eso es una cuestión que quería decir después quiero hacer una referencia especial a este curso porque este curso si bien Miriam tiene una dilatada experiencia como docente y además ya es docente en otra en otra disciplina en otra materia y estaba colaborando siempre con el seminario es la primera vez que nos puso a cargo y bueno ya no me cabe duda por lo que han comentado ustedes y por los comentarios que ha sido excelente pero además fue acompañada por Norma que yo sé que ha puesto mucho de sí en un cuatrimestre difícil y yo por eso valoro mucho su situación la apreciamos mucho fue todo un cambio también hubo que armar un equipo porque ellos no venían trabajando juntos en los cuatrimestres anteriores y bueno que hayamos logrado el objetivo es muy muy bueno y por eso entonces mis felicitaciones a las dos tanto a Miriam como a Norma y a siempre Dora que Dora Paiva que siempre está colaborando con todos los cursos y por último bueno una referencia muy especial a aquellos que y bueno que ya son colegas son colegas nuestros los felicito y que no se olviden ¿no? siempre siempre que que no se olviden que esta que esta es la casa de ustedes y que va a estar siempre abierta y que la van a encontrar a disposición y que la educación es continua y que pueden continuar con con los posgrados tenemos una magnífica sede de posgrado en el centro de Lomas ustedes la conocen o pueden también acompañar la carrera docente ¿no? imagínense que gran cantidad un porcentaje muy elevado hoy de los docentes de nuestra facultad son egresados de nuestra casa y bueno y al resto a los que no se recibieron hoy están ahí ustedes se reciben no pueden escapar a la realidad de ser contadores será el cuarteleste que viene o será así que muchas felicitaciones que pasen un buen receso y bueno es cierto como dijo ahí una compañera que podamos entonces si encontrarnos en algún momento y abrazarnos en los pasillos dijo bien en nuestra casa en los pasillos de nuestra casa bueno muchas felicitaciones a todos no sé si andás Gabriel por ahí te saludo y me cruzo al curso de hago lo que hacía en los pasillos pero lo hago así en forma virtualmente más rápida remota me desconecto de acá y me conecto en el curso de Emilio Oviato bueno saludos a todos felicitaciones gracias Horacio gracias Horacio bueno Norma bueno primero quiero agradecerle a Victoria a Florencia y a todos las palabras que dijo Victoria y bueno vos querías decirle algo a los chicos sí yo bueno quiero agradecer las palabras de Victoria no pensé que habíamos llegado a ellos de esa manera que horas compartidas con nosotras el respeto con el que se manejaron y bueno evidentemente sirvió para que creciéramos todos ustedes en lo de ustedes y nosotras de este lado en lo nuestro felicito especialmente a los ocho colegas y además quiero decirle a los no colegas aún pero muy próximos que estamos para lo que necesiten y bueno y queremos que el próximo cuatrimestre o a más tardar otro más estén también en esta condición que están hoy sus ocho compañeros muchas felicidades disfruten este momento que es único e irrepetible y bueno para lo que necesiten aquellos que ya se están yendo de la facultad tienen nuestros correos nos pueden contactar se pueden acercar hacer las consultas o lo que necesiten de nosotros nada más que disfruten el resto del descanso fue duro este cuatrimestre porque fue distinto para todos pero tratamos de sacarlo mejor todos así que los felicito a todos bueno yo hago el cierre y quiero agradecerles el cuatrimestre al buen equipo de trabajo que formamos con todos los seminaristas con norma como dijo Horacio es la primera vez que trabajamos juntas y bueno llevamos adelante este cuatrimestre duro pero como les dije el primer día todo es juntos se puede vencer trabajar en equipo es lo principal y lo logramos así que les dedico a los que hoy se reciben un excelente desempeño profesional siempre recuerden lo que hablamos la ética el trabajo el consultar el ser compañeros y aprender a trabajar con otros colegas está bueno sirve y es lo que enriquece la profesión y bueno les deseo lo mejor y al resto como los voy a seguir viendo por los pasillos o por las cámaras también también formamos un lindo grupo de trabajo ¿sí? y vencimos muchas cosas yo me llevo muchas experiencias y como les dije el primer día ustedes aprenden de nosotras y nosotros aprendemos de ustedes ¿sí? mucha suerte a todos y agradezco a la universidad la posibilidad que me dio que confió a mí a Horacio a Gabriel y a todas las autoridades y bueno terminamos nuestra transmisión y les agradezco buenas noches gracias buenas noches y felicitaciones y bueno en lo posible a descansar a disfrutar a disfrutar y a descansar a festejar a festejar con la familia así que bueno a festejar con la familia un aplauso para todos chicos gracias por las palabras gracias 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 ¡Gracias!